Santa Rosa de Lima Santa Rosa linda, linda virgen del Perú Ruega Dios, pues de tus bienes la abogada eres tú Santa Rosa, rosa linda, linda virgen del Perú Ruega Dios, pues de tus bienes la abogada eres tú Lima, Perú fue tu cuna, Isabel fue tu nombre Bello tu rostro vislumbra, más que el candor de una rosa Santa Rosa, rosa linda, linda virgen del Perú Ruega Dios, pues de tus bienes la abogada eres tú Santa Rosa, rosa linda, linda virgen del Perú Ruega Dios, pues de tus bienes la abogada eres tú Hija de padres ilustres No te importó tu linaje Y a tu familia de justos por despreciar a tu padre Santa Rosa, rosa linda, linda virgen del Perú Ruega Dios, pues de tus bienes la abogada eres tú Santa Rosa, rosa linda, linda virgen del Perú Ruega Dios, pues de tus bienes la abogada eres tú Santa Rosa, rosa linda, linda virgen del Perú No te importó tu cabello, pero cortaste a la rapa Pues de tu cuerpo lo bello, solo la tierra lo atrapa Santa Rosa, rosa linda, linda virgen del Perú Ruega Dios, pues de tus bienes la abogada eres tú Santa Rosa, rosa linda, linda virgen del Perú Ruega Dios, pues de tus bienes la abogada eres tú